Hola que tal amigos soy Ben Barragán y les traigo el resumen de las noticias más importantes del día de hoy 24 de octubre de 2024 tanto a nivel estatal en Jalisco como a nivel nacional. Vamos a comenzar con lo que ha sucedido en Jalisco durante esta jornada. Primeramente se reportan inundaciones graves en el municipio de Zapotlanejo debido a las intensas lluvias que cayeron durante la madrugada, el desbordamiento del río, la peñita y de una presa cercana provocó que el agua alcanzara hasta los 2 metros de altura en algunas zonas afectando varias viviendas y negocios. Las autoridades ya están trabajando en la asistencia a las familias afectadas. También se ha reportado que en Zapopan varias colonias están experimentando cortes de agua debido a trabajos de reparación en la red de distribución. El CIAPA ha informado que el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual en las próximas horas así que paciencia para todos los afectados. En otro tema preocupante en Tlaquepaque, nueve casas resultaron dañadas tras una fuerte explosión que ocurrió en la colonia Lomas de San Miguel. Seis de estas casas han sido declaradas inhabitables. ¿Las autoridades ya están investigando las causas de este incidente? En temas de salud, Jalisco ha lanzado una campaña masiva de vacunación contra la influenza con el objetivo de aplicar más de 2 millones y medio de vacunas en todo el estado. ¿Se está instando a la población a acudir a los centros de salud más cercanos para protegerse antes de que llegue la temporada invernal? Finalmente, en una noticia curiosa en Zapopan, un tigre de bengala fue decomisado tras ser visto deambulando por las calles de la colonia Santa Margarita. Afortunadamente, el animal se encuentra en buen estado de salud y ahora está bajo el cuidado de las autoridades. Ahora pasemos a las noticias nacionales. El huracán Cristi se ha intensificado a categoría 5 en el Pacífico y aunque sigue alejado de las costas mexicanas, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para los estados de Guerrero y Oaxaca por posibles lluvias intensas. Las autoridades han pedido a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales. En cuanto a temas políticos, hoy el Senado sigue con la discusión de la reforma judicial que ha generado gran controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende que esta reforma fortalecerá la independencia del poder judicial, pero la oposición advierte que podría generar riesgos para la autonomía de los jueces. En una noticia triste pero importante, el legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela será homenajeado de manera póstuma durante la Serie Mundial tras su fallecimiento. Valenzuela dejó un legado imborrable en el béisbol tanto en México como en Estados Unidos. En el Estado de México, un incendio afectó varias tiendas de la Plaza Las Américas en Ecatepec. Aunque afortunadamente no se reportan víctimas, los daños materiales fueron significativos y las autoridades están investigando la causa del fuego. Para finalizar, se ha detenido a un sospechoso involucrado en la muerte de 53 migrantes que fueron hallados en un tráiler abandonado en Texas. Entre las víctimas había varios mexicanos, lo que ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha sido lo más importante del día. Manténganse informados y sigan las recomendaciones de las autoridades en caso de estar en alguna de las zonas afectadas. Nos vemos en el próximo episodio.